¡Hola mis Grandlights! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de TEMTEM En el episodio pasado agarramos a nuestro bonita inicial Y estuvimos por aquí avanzando un poquito, explorando, también tenemos este otro Pokémon que nos dio el profesor Y se supone que teníamos que alcanzar a Mats y el profesor en el Brizaldimar O como se quiere decir en portugués eso F para ti ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡No me ataques! ¡No soy una entomadora! ¡Solo estoy entrenando! ¡A pelear! ¡Oh! Es por algún día en vez de pasarte horas y horas con esos bichos Suena interesante Lo sé y es muy bueno para la salud Por ejemplo, ¿has probado saltar por encima de un saliente? Como ese de ahí, puedes saltar los intercercas desde la derecha Por supuesto, no podrás volver a subir desde el otro lado Pero volver a rodearlo corriendo es la mitad de la diversión ¡Corre, salta, corre! ¡Nunca dejes de moverte! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me tienta la idea de ser el idiota y saltar! ¡Oh! ¡Bichos! A ver ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pájaro doble! Bueno, por petición de mi amigo Andy voy a capturar un pájaro y le pondré su nombre ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, hay uno macho! ¡Aaah! ¡Ya le mataremos el pájaro hembra! ¡Vamos, cana de picotazo! ¡Eh! ¡Rompele la botella en la cara! ¡Uuuh! ¡Mirada intensa! No, mi defensa Ah, no, me ha fijado que Naoki estaba lastimada Bueno Estará bien, ellas tanque Hoja cristalizada para que revientes a este Y tú... Usaremos mi mochila Natenkar En este pájaro ¡Vamos! ¡Captúrate! ¡Has capturado a pájaro! ¡Uuuh! Nivel 2 también es de tipo A Viento Flotante El daño recibido de las técnicas de tipo tierra se reduce un 50% ¡Uuuh! ¡Es macho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué malo que soy! ¡Ay, ay, 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 ay! Listo Zeto el pájaro Listo, ahora está en mi equipo ¡Ahora no me rompenle con el... ¡Bien hecho! ¡Ay, un pájaro murió! ¡Una experiencia! Bueno Zeta el pájaro Nivel 2 está en nuestro equipo ahora A ver MMMM Supongo que seguiré hacia adelante Sin ningún rumbo en específico Hasta perderme ¿Lo puedo pasar por acá? ¡Ah! Ya sea yo ¿Cómo que no puedo pasar? Vale ¡Qué bonito es gráficamente este juego! Si soy honesto ¿Tú sabes una entrenadora? ¡Buenos días! Así que has capturado Tenten salvajes, ¿eh? ¡Eh! Ya sabes lo que dicen Lo que importa no es capturar mucho Sino domarlos bien ¡A pelear! Una vez que estoy paseando tranquilamente por la hierba Aprender a disfrutar de las cosas Joven Los combatos de Tenten no son lo único que hay en la vida Cállate y pelea conmigo Bueno No quiere pelear conmigo Hmm El muy pesguato no deja de incordiar Para que le enseñe a escalar Nos pegamos la paliza para llegar aquí Y va y se olvida el equipo en casa Es ridículo Mira esa pared La escalarían en un pispal Si tuviéramos el equipo necesario Eso me pasa por intentar ayudar a un novato Ok Ey colega Ojalá no me hubiera dejado el equipo de escalada en el hotel Ahora tendremos que desacertar el camino y volver a Rizola Oye No tendrás por qué hacerle un equipo de escalada, ¿verdad? No Lo siento Ya No tenía muchas esperanzas Jo Ahí hay algo Creo que ese es un cofre Un cofre de aquí Vamos a picarle Una patadita Manzana vital Una manzana al día del veterinario te salvaría Restablece 25% de los peces de un temtem Oh, esto es por porcentaje Oh, wow No sé por qué Pero de repente pareció que mi temtem era feliz Ah, combate doble Soy Sara Y yo Laura Digo Lara Y juntas somos Las tontas Digo las gemelas letales Eso es Lara Soy Sara Eso he dicho No es Quiero decir Da igual Prepárate para el combate Por Astero Da igual A pelear Sí Yo creo que sí Ay, Dios santo Este problema lo tendrán todos los gemelos Que ni siquiera saben quiénes son ellos en realidad Ostras, nuevos cositos Y seguimos en Coral Somo Y es Wally Ay, es un gusanito Qué bonito Debe morir Quiero pensar que a lo mejor el tipo Viento le hace F Pues no, pero le quité bastante vida Igual Pam Botellazo Burbujas Ah Ah, no Otro que me ataca con ternura Hmm Vamos a sacar a A Seto Y tú haz Voces tridente a esos dos Naoki Retírate del combate Seto Adelante Pájaro Yo te elijo Me imagino que esto va a one shotear a A los dos Yep Eh Han sido tetanoseados Por mí Eh, Seto ganó bastante experiencia Y subió de nivel Genial Hmm Aunque no está ganando buenas cosas Pero da igual Oh Tenían más Hostia Qué chulo Eh Bueno Seto Si tetanosean Tetanosearon De buena manera Supongo Picoten ambos Al cerdito Al Al Pigepic Pájaro doble No Set Uy Pudo cambiar este Para que Seto no muera Bueno Eso me va a costar HP Pero no me importa Seto Retírate No quiero que te maten Adelante Naoki Sal y pelea Bien Se ha hecho daño por el Staragot No Uf Bueno al menos Pégale con la hoja de cristal Vamos a hacer que Canade Repose un poco Si no se nos va a morir Ay Dios Era como una especie de parfeche Solo que me doy de cuenta Eh Seto subió de nivel Genial Cúbreme Cúbreme Sara Yo te cubro la No espera Ay Dios Santo Estas están más perdidas Que cualquier otra cosa No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo lo has hecho? Necesitamos una nueva estrategia La ZARA Bueno si me disculpan Yo tengo que Curar a mis pequeños Bichitos Un bálsamo para Naoki Uno para Canade Y uno para Seto Perfecto Gracias Ahora sigamos nuestra aventura A ver vamos por acá Más combates dobles Viva la vida ¿Tienes otro bálsamo sal? Aquí tienes Pero la próxima vez A ver si traes unos cuantos Siempre te estoy diciendo Fede Ya ya lo sé Llevas siempre un montón De bálsamos Cuando salgas de casa Se me ha olvidado ¿Vale? Eh tú Ven a pelear con nosotros Ay Dios Santo Que agresiva es la gente ¿O no importa? Uno tenía pa Ostras un pulpo Astia Estoy viendo diseños Bastante chulos Yo tengo cosas Bastante básicas Calazo Y pájaro A ver Vamos a hacerle F al pulpo Porque no me No me da mucha espisa No me da mucha espina Que De que wea Bonk Uf Tanquea Si que tanquea Esa cosa Mirada Intensa Esa es la defensa Latigazo Tentáculo Ah Calada aguanta Bueno voy a romperle Una botella Al pájaro Y voz estridente Fantástico Fantástico Mirada Intensa Deja de bajarme La defensa Pájaro Feo Muere Mi seta Es más bonito Que Eh nivel 8 Para ambas Genial Nice Venga Vamos Venga Vamos Pásame un bálsamo Sal Va Búscate la vida Creo que se enojaron Los amigis Ah Por los pelos Menuda paliza Hola Arcanine Te has tomado tu tiempo Para llegar Es broma Que tal estas Eh Quien eres Trabajo en el Temporium De Brizaldemar Y soy amiga Del profesor Ha tenido que Adelantarse Porque le corría Prisa Llegar a la ciudad Pero me ha pedido Que comprobara Que estéis bien Cuera mi Temtem Lo siento Es mi día libre Pero no te preocupes Ves ese pequeño puesto De ahí Es un mini Temporium En todas las ciudades Hay un Temporium Pero también encontrarás Muchos mini Temporium Como este En lugares estratégicos Usa esas máquinas Curatende Ahí para curar A los sustenten También puedes Organizarlos O comprarles cosas Si es que los necesitas Uh F Yay Mis bichitos Han sido curados ¿Esto qué es? Pues no veo que Me haga mucha Güey Uf Paso No quiero guardar A nadie en la caja Aún no es tiempo De guardar Cosas en la caja Voy a procesar Conejo Jamás te había visto Aventurarte tan lejos Sin Ay na Bueno ¿En qué puedo ayudarte? Repelente Repelente Tinkard Sería buena idea Comprar un poco más De 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 estas cosas Y tal vez un poco más De bálsamos Que me estoy quedando Sin ellos Bueno Supongo que con uno Basta Vamos a volver Gracias por sus cosas Me pregunto Si me voy Por la orilla Del mar Me saldrá Este algún Tenten No Bueno No me lo tengan En cuenta Ahora tengo Que regresar A no sé dónde Y me salió Tenten Salvaje Pues no sé Lo que me pasa Por ir Todo hacia abajo Cosos nuevos Los necesitos Serán míos Kaku Y Swally A ver A ver A ver A ver Ah El dolor Bueno Vamos a capturarlo Supongo Vamos a darle Con la silla A este Digo Con la botella Y con el otro Ataque A esta cosa Pam Escudo Tímido Vamos a aumentar La defensa Es astuto Esta cosa Esporas Tóxicas Uff No No Quita Demenada Vamos a pegarle Con esto Y Vamos a lanzarle Una tíncara Al Kaku Este Venga 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 Bien Kaku Es naturaleza Cafeinado Impide que tus Tenten se queden Dormidos Vamos a renombrarlo Le vamos a llamar A esta cosa Hmm Shu Shu El cosito raro Vamos a mandarlo A mi equipo No Matales Wally Bueno Siempre lo recordaré Supongo Soy un asesino Yo quería capturarlo Pensé que le había dado Mordisquito Pero por lo visto No Le di a Bocho Intensificado No me gusta Neito Me cago Esa es una trampa Muy imposible Para mi La damos Con cuidado Antes lo pasé De primera Si no se como Vamos a curar A mis pequeños Tenten Que ahora tengo Cuatro Perfecto Eh mira Tiene un furro Tiene un coso Yo quiero el coso Pero Sé que debería avanzar En la historia Pero quiero Ese bichito Lo necesito Lo quiero Creo que me va a salir De nuevo Eh Si Un swally A ver Tu Pégale un Mordisquito Naoki Y tu No hagas Nada Canave Me esta atacando Con ternura Que alguien Haga algo Ahora Vamos a lanzarle Una Tincar Y Tu por las dudas Quédate sin hacer nada Todavía Canave Vamos Cosito Perfecto Es Wally Según el equipo Pero es Hembra Rayos Bueno Da igual Uff Tiene unos sets Muy tristes Dolor Compartido Al recibir Ataques Consecutivos Durante un mismo Turno La técnica Se redirige Al aliado Renombrada Bueno A base De que me están Faltando nombres Será Gardi Haciendo referencia A una Perroni Que conozco Es un Es un insecto Perfecto Ahora Vámonos Por acá Ahora si A continuar La aventura Que seguramente Están preguntando Pero avanza En la pinche Historia Deja de estar Desviándote Del camino Para capturar Cosas Y yo diré Es que los Necesito A todos Y nadie Puede Negarme El hecho De que Ustedes También Quieren Tenerlos A todos Yo sé Que ustedes Los desean También A ver Con la X Se supone Que puedo Mover Este Del lugar A este A los Bichos Vale 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 Vamos a Poner A los De nivel Más Bajo Por delante Para que Vayan Ganando Experiencia Y esos Tipos De cosas Raras De la Vida Vale Ahora Vamos A regresar Ay Ahora Me persigue El Gusanito Caray Estoy Que me Caigo Vamos A sentarnos Un momento En la Hierba Vienes A Sadar Seguro Que También Estás Agotado Si Eso Trae A todo Algo Que Piensas De Tus Tenten Que Además De Recorrer Todo Ese Camino También Pelean Tienes Que Ser Pendiente De La Estamina De Tus Tenten Si Cae Demasiado Podrían Hacerse Daño Y Que Clase De Domador Detente Sería Si No Cuidas Bien De Ellos Así Que Vigila Siempre Su Estamina Ya Te Enseñaré Cómo Perder Perder Un Poco De Estamina A Ver Que Mi Canade Se Haya Bochado Por No Cuidarle Bien De La Estamina Hay Un Zorrito Dios Santo Es Adorable Sky Lo Quiero Dios Santo Porque Hay tantas Cosas Que Se Ven Tan Bien Aquí Voy A Tener Que Cambiar Porque No Me Van A Reventar A La Canade Mundo No El Mundo Está Paralizado En El Espacio Y Tiempo Yo Ahora Solamente Veo El Combate Que Alguien Haga Algo Someone Do Something El Servidor Se Reiniciado Vuelve A Intentar Reconectarte Dentro De Unos Segundos Que Wea Que Bonito Reconectar Se Caio El Servidor Y Tengo Que Conletar Uno Nuevo Bueno Es Lo Que Tiene El Estar En Internet Verdad Es También Es Es La Mala Soda Acabo De Darme Cuente Que Como Una Especie De Dragoncito Lagarto Y Lo Quiero También Los Quiero A Todos Casi Nunca Capturo Todos Los Pokémon En Pokémon Pero Es Que Aquí Son Tan Bonitos Y Tan Tan Suavecitos Los Tenten Venga Pantalla Negra De La Muerte Y De La Destrucción Y Del Olvido Pantalla De La Muerte Y El Olvido Reacciona El Servidor Se Reiniciado Vuelve A Intentar Desconectarte Me Acaba El Servidor ¿Por qué No Me Acabas De Bueno Vamos A Intentar De Nuevo Y Si No Supongo Que Será Una Indirecta Para Decir Que Termine El Capítulo Hasta Aquí Se Me Vuelve A Marcar Lo De Los Servidores Están Caídos Supongo Que Dejar El Capítulo Hasta Aquí Es Una Lástima Pero Supongo Que Es Lo Que Se Tiene Que Hacer Pero Al Menos El Lado Positivo Conseguimos Bastantes Amigos Nuevos Nuevos Compis Han Unido Nuestra Aventura Y Tengo Que No Se Si Entrenarlos Fuera De Cámara Aunque Siento Que Sería Lo Mejor Ya Que Están A Niveles Súper Bajos Nivel 2 3 Y Como Que No sé Ustedes Dígan Me Quieren Que Los Entren Fuera De Cámara O Quieren Ver Un Vídeo Intensificado De Entrenamiento Eso Se Los Dejare A Su Libre Felicidades Pam 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 Malita Se Atenten Por Que No Reaccionas Yo Creo En Ti Quiero Pelear Quiero Que Chete Me Con Alguien Quiero Agarrar Un Salmón Y Pegarle Alguien Con El Salmón Que Hay un Problema Porque Quiero Agarrar Alguien Al Salmón Y Pegarle Con Ellos Pero Pero Pem Venga Tenten Yo Creo En Ti Tener Sueños Y Esperanzas Esperanzas Y Sueños Una Menta Yo Quiero Una Menta Toma Mentita Bueno Supongamos Que Ya No Va Reaccionar El Juego Y Que Estoy Hiciendo Ya No Graves Bueno Mis Grandes Espero Que Les Ha Gustado Bastante Este Capítulo De Tenten Tal Recuerden Que Pueden Compartir Este Video Con Sus Amigos Para Que La Familia De Groen Lades Se Crecen Cada vez Más Y Tengamos Cada Vez Mucha Más Diversión En La Descripción Les Dejo El Canal De Mi Novia Porque Es Tierna Y Kawai Junto Con Otras Cosas Varias Por Si Les Interesa Y Pues Sin Más Que decir Se Espera Que Su Amigo Arkan En Se Y Nos Vira Para Un Próximo Video Adiós Mis Groen Lades Sayonara Diversión 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 Gracias por ver el video.